Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde el Escorial. Como pueden ver ustedes, tenemos una mañana preciosa aquí, en este real sitio. Si ustedes vienen a Madrid, por favor, no se les olvide venir aquí. Yo he venido hoy con un amigo que vamos a visitar el Monasterio del Escorial. Dicho esto, tengo que confesarles que a mí cada día me sorprende más la falta de escrúpulos de los políticos. En este sentido, me gustaría que ustedes se fijasen en lo que ha hecho Elizabeth Warren. Ustedes saben que esta senadora estadounidense ha dicho que los que utilizábamos Bitcoin éramos criminales, éramos terroristas o éramos negacionistas del cambio climático. Esta señora que ha promulgado o ha intentado promulgar la mayor número de leyes en contra del Bitcoin, que estaba en contra del ETF del Bitcoin, ahora resulta que ha celebrado el decimoquinto aniversario del lanzamiento del Bitcoin y ha ondeado la bandera de los Estados Unidos en honor del creador anónimo del Bitcoin. ¿Ven ustedes cómo ha cambiado de opinión? La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué? Bueno, en primer lugar, resulta llamativo que ahora, después de haber atacado tanto al Bitcoin, ahora diga que es un sistema financiero inclusivo. Ustedes se dan cuenta cómo cambian de opinión. ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, en primer lugar, un político lo que quiere por encima de todo es camelar a sus votantes y se ha dado cuenta o se está dando cuenta que la mayor parte de la gente está a favor del Bitcoin y ahora ha querido subirse al carro. En segundo lugar, porque están viendo el éxito tan fuerte que están teniendo los ETFs de Bitcoin al contado. Y en tercer lugar, porque el promotor, el promotor del ETF de Bitcoin al contado, de BlackRock, concretamente Larry Finn, es un globalista y le habrá dicho, niña, que con esto ganamos bastante dinero. La siguiente pregunta que nos vamos a hacer hoy es, bueno, ¿cuánto vale realmente un Bitcoin desde un punto de vista fundamental? Para valorar una moneda debemos de tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, ¿cuánto se utiliza o en qué medida se utiliza como medio de pago? Y en segundo lugar, como depósito de valor. Como medio de pago, hemos visto que el Bitcoin se está utilizando y cada día más, pero a mí lo que más me llama la atención es el papel dominante que está adquiriendo como depósito de valor. Lo estamos viendo, tal y como pueden ver ustedes en esta diapositiva, la cantidad de dinero que está afluyendo a los ETFs de Bitcoin al contado. Bueno, ¿en qué nivel, cuánto puede valer el Bitcoin desde un punto de vista fundamental? Hombre, nosotros no lo sabemos, pero las estimaciones que hemos estado haciendo de cuánto puede valer un Bitcoin desde un punto de vista fundamental pueden estar entre la zona de los 55-60.000. ¿Y qué nos dice el gráfico? Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, observarán que les hemos dibujado una zona objetivo de subida. Ven ustedes ahí que hay una resistencia muy importante entre el nivel 59.500 y el nivel de 52.000. Nosotros creemos que lo más probable es que la cotización del Bitcoin se dirija a esa zona. Ahora bien, nosotros no somos adivinos, lo que estamos viendo ahí es una resistencia muy importante. ¿Cuál es la tendencia del Bitcoin? La tendencia del Bitcoin ahora mismo es claramente alcista. Nosotros, en Opera Finance, con nuestro dinero y nuestro sistema de especulación, pues vamos a mantener una posición larga en el Bitcoin en tanto en cuanto se mantenga por encima de ese soporte que les hemos dibujado en la zona de 51.000, 50.400. Dicho esto, nos vamos al SP500. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que hoy se produce la aspiración de contratos de futuros y opciones del mes de febrero. Nosotros pensábamos que esta aspiración iba a influir en la cotización de las acciones, pero sin embargo, a la vista del movimiento que observamos ayer, creemos que el movimiento que esperábamos para el mes de febrero se va a aplazar, probablemente al mes de marzo. En segundo lugar, la gamma es positiva y lo que estamos viendo es que mucha gente está comprando opciones call y muy probablemente el techo, el muro de opciones call se ha elevado y estará entre la zona comprendida entre 5.050 y 5.100. Por lo tanto, es probable que todavía al SP500 le quede todavía un estirón al alza. A corto plazo, nosotros en Opera Finance seguimos manteniendo una predisposición alcista en tanto en cuanto el SP500 se mantenga por encima de ese soporte de la zona 5.000-4.998 que les hemos dibujado. Adiós, hasta luego, que pasen buen día, yo hoy me lo voy a pasar bomba. Adiós, hasta luego, hasta mañana.